Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Conéctate con Tribunal Inotinto, este programa especial, esto es live en Instagram, especiales que hacemos para repasar todo lo que es la actualidad, la carrera de nuestros venezolanos en el exterior, tantos jugadores como periodistas, para que ustedes los conozcan bien de cerquita, fuera de la cancha, fuera del estudio, como lo hemos venido haciendo, y que gracias a Dios hemos tenido una receptividad tremenda, y eso claro que nos impulsa a seguirlo haciendo. En nuestro capítulo anterior, conversamos con Walter Catarro, que es reconocido periodista de Venezuela, nos la pasamos increíble, la pasamos excelente, y hoy tenemos una sorpresa que también estábamos siguiendo de hace rato, en lo personal es mi amiga, la conocí por ahí en el 2014, en Venezuela, un ser humano excelente, y por eso estamos bien pendientes de ella. Porque a ver, ha cosechado tantos éxitos, es de esa camada de jugadoras de futbolistas femeninas, que crecieron en Venezuela, de la mano del profe Quienes Seremeta, aquel cuarto mundial, que consiguieron y llegaron después como reina a Venezuela, luego de ese cuarto mundial, más allá del apoyo que pudieron tener, de toda la polémica que se generó en aquel momento, pues, le considero un cuarto lugar bien importante en aquel mundo del fútbol femenino. Por eso, ya vamos a enviar el request a Lourdes Moreno, Lourdes Laquica Moreno, jugadora de fútbol profesional, ya le estamos enviando el request para que aparezca, la presento a ella, ya tenemos acá abajo, Lourdes Laquica Moreno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Gracias por la invitación. No, a ti, gracias por aceptar, tanto tiempo, ¿no? Sí, vale, como cinco años, cuatro años. Nos vimos en Punto Fijo en el 2015, decíamos hace rato. 2014, 2015, por ahí. Estaban ustedes recién llegadas de Costa Rica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuarto lugar en un mundial, de Varinitas, La Chamita, ¿qué te ibas a imaginar tu cuarto lugar en un mundial? ¿O sí te lo imaginaste? No, la verdad es que no me lo imaginé, ni pensé llegar a la selección algún día porque pensaba que no existía eso, pues desde pequeña me crié como que jugando con mi hermano y no tenía idea que el fútbol femenino existía y estaba a ese nivel. Mira, esta entrevista la vamos a hacer en aproximadamente una hora, vamos a repasar tu carrera, conversamos un rato, conversamos con la gente porque al final esto es por la gente y para la gente que quiere saber. Eso es la vida de los jugadores y las jugadoras en este caso, entonces nada, ahí vamos repasando con los comentarios, nos vamos juntando con las personas que se están conectando. Y gracias, allá en España son las 2, ¿correcto? 2 de la tarde, sí. Acá en Houston son las 7 de la mañana, por eso es que tengo esta cara. En Venezuela son las 9 de la mañana. Y bueno, así le vamos dando la vuelta al mundo, gracias a todos los que se van conectando y ahí vamos compartiendo. Lourdes, La Kika Moreno, a ver, tú decías, nunca me imaginé llegar a la selección, nunca me imaginé esto, pero ¿cómo fue esa infancia? O sea, ¿cómo fue, a ver, tus primeros recuerdos del fútbol y que a ti te gustara tanto, que estuvieras ahí todos los días? No, la verdad es que como de chiquita siempre me gustó jugar, hacer deporte, que si béisbol, kicking ball, cualquier cosa que era de jugar, yo estaba metida ahí. Y bueno, el fútbol más que todo con mi hermano, que siempre he sido como fan de mi hermano y siempre como que él iba a jugar y bueno, siempre me iba con él. A él no le gustaba llevarme mucho, pero yo siempre me invitaba sola y bueno, ahí fue como que le comencé a agarrar cariño, después comencé a jugar con equipo de varones en la escuela donde comencé a jugar, que fue mi jagual, se llamaba la escuela y ya como a los 14. ¿En Marinas? Ajá, en Marinas. Y a los 14 fue que fui a la selección de Venezuela y bueno, ya de ahí después jugué en la selección de Varinas, estuve jugando en el Deportivo Lara, jugué en unos equipos en Varinas y bueno, así ha sido poco a poco. ¿Cuál es ese recuerdo de Chava, de por ahí 14, 15 años cuando, no sé, cuando estabas comenzando, pero ya sabías que se venía algo chévere, que se venía algo posiblemente cerca de lo profesional? ¿Cuáles son esos recuerdos que tú tienes jugando en Varinas, jugando en Venezuela? Dime uno que tú digas, mira, este día ganamos la final, este día debuté y sentí que en realidad esto iba en serio. No, la verdad es que es bastante curioso porque primero como que fui a la selección y después fue como que me tomaron en cuenta en la selección de Varinas. Fue al revés, estoy cita al revés pues. Sí, algo así. El profe Kennedy como que me convocó y ya después como que en Varinas se dieron cuenta que yo jugaba y fue que me tomaron en cuenta. ¿Cómo fue ese contacto con Kennedy? ¿Sabes qué? Bueno, yo creo que gran parte del país admira a Kennedy se remeta porque los que estábamos cerca del fútbol sabíamos que había fútbol femenino, pero que estaba falta apoyo, que estaba falta un montón de cosas, incluso de prensa, porque si no hay publicidad, si no hay medios, si no hay prensa, nadie se va a enterar. Yo creo que esa es la idea de este medio, ¿no? Como educar a la gente futbolísticamente en este caso. Entonces lo que estábamos cerca del fútbol, sabíamos que había fútbol femenino, pero nadie le prestaba tanta atención. Pero vino Kennedy se remeta con su grupo de trabajo, claro está, porque hay muchas personas involucradas como Tato Cell y como el talento de ustedes las muchachas, pero vino el profe Kennedy y le dio vuelta esto del fútbol femenino. ¿Cómo fue ese primer encuentro tuyo con Kennedy se remeta? No, la verdad que lo de Kennedy ha sido puro trabajo. Creo que su primera impresión conmigo no le gusté mucho por mi tamaño y como que decía es muy pequeña y estaba con la duda, pero bueno, después como que como que sí dijo hay que hay que dar la oportunidad y bueno, me estuve en todos los procesos y creo que lo de Kennedy fue mucho trabajo porque teníamos muy poco apoyo, como todos lo saben, en ese entonces, 2014 había muy poco apoyo y la verdad es que se trabajó mucho, Kennedy sacó jugadoras que nadie sabía que existían, se metían los pueblos a buscar jugadores y la verdad que el trabajo que ha hecho Kennedy, que hizo con la selección de Venezuela, con el país, es algo que hay que agradecerle siempre. Nos enseñó, nos fue como un padre para todas las generaciones que fueron desde el 2010 hasta que él estuvo. Total, yo creo que nos enseñó, no solamente a ustedes, sino a todos, porque nosotros también aprendimos de verlo trabajar, de saber que el profe se montaba en un autobús todas las semanas, no sé por cuántos meses recorriendo el país buscando chamas para jugar, fue incluso a punto fijo de donde yo vengo, que honestamente es una tierra donde hay poco deporte, donde hay poco fútbol, creo que es más lo que es playa, pescado, refinería, es otra cosa, pero no es una tierra donde vas a encontrar muchos talentos y hasta allá poder el profe Seremeta. Entonces creo que nos enseñó muchísimo y nos dio una lección de que sí se puede, de que él solito se cargó una mochila llena de ilusiones, de muchas ganas y lo consiguió. A ver, vamos saludando a las personas, gracias a los que se están conectando, en serio. Es temprano, a ver, deben ir camino al trabajo, no lo sé. A ver, mi hermanito Julio Coronado, por hace rato se conectó, va el abrazo, hermanito, hermanito. Antón Pérez dice, Kika, eres una supercrack, espero volverte a Santiago otra vez y disfrutar de tu juego. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está por acá? Vivian Ventura, también se paró tempranito para live. Besos, medio hermosa. A ver, ¿quién más está por acá? ¿Quién más? A ver, se van conectando, se van conectando. Laura Vázquez López, manda un saludo. Esa es compañera de equipo, esa es compañera de equipo. ¿Ah, sí? Sí. Laura Vázquez López, ¿cómo se porta Laura, bien? Bien, bien, a ver si. No puedo decir lo contrario porque te liquida cuando se acabe el live, ¿no? Exacto. Fran Escalona 075, un orgullo de Varinas, Kika Moreno. Claro que sí, claro que sí. Cristina Martínez, ¿sí usted? Esta chica habla muy bien. También es compañera de equipo también. Me imaginé por la foto de perfil, por los colores. La mejor de la equipo. Me encantan tus risos, mira, está bien. A ver, siguiendo esta entrevista desde Croacia. Luque Jorge 5, vaya el abrazo desde España, desde Houston y de corazón venezolano hasta Croacia. Guau, hay venezolanos hasta en Croacia, mírame eso. Octavio.com 1113, saludos y éxito. Frangelis Borges, punto fío, nos dio unas seis jugadoras en la actualidad con Sembrando Fútbol. Sí, eso es cierto. Hay unas cinco o seis jugadoras. Y sin contar, por ejemplo, a Michelle Romero, que nació en Cumareo, que si uno revisa los papeles, falconiano. Lo que pasa es que luego se creó en el Zulia, pero en realidad es falconiana. Michelle, muy cerquita de ti. ¿Cómo nace esa amistad de años? Porque cuando yo te conocí a ti, fue junto a Michelle, hace cuatro o cinco años, y hoy el lazo sigue, parece más fuerte que nunca. Es tu costilla, es tu hermanita. Sí. No, Michelle y yo nos conocimos en el 2011, cuando estuvo el primer proceso, su 17, yo llegué primero que ella, como tres concentraciones antes. Estuve tres módulos antes y ella llegó, me acuerdo que fue una concentración en Mérida. Llegó ella como que una jugadora salió lesionada, y así de un día para otro la llamaron a Michelle, y bueno. Así fue que se dio a conocer en la selección desde el 2011, creo que la conozco. Mira, ya son ocho años. Sí, yo me contenté mucho cuando vieron y dices que se juntaron, también junto a Gaby. A Gaby, sí. Creo que el fútbol las premió, ¿no? Porque son amigas hace tanto tiempo y que ahora estén en el mismo club, misma ciudad. Yo siempre voy a resaltar que las personas ven como, por ejemplo, a Kika Moreno, no, está jugando en España. Y está como, bueno, está cómoda, y está en España, y está ganando mucho dinero, y tiene la vida. Pero es que también los jugadores son seres humanos, ¿sabes? Y también tienen su vida, y también extrañan su tierra. Y también se llegan a sentir solos porque no están en su casa, les hace falta Venezuela, les hace falta la familia. Y yo siempre repaso eso, porque la gente se le olvida. La gente habla y habla a veces del fútbol y de los jugadores como si fuesen robots. Y son seres humanos también. Y hablando de eso, punto positivo que se juntaron ustedes tres. Y solitas no se van a sentir, porque siempre están ahí la una para la otra, ¿no? Echando bromas, haciendo historias, saliendo. Yo me río muchísimo con las historias en Instagram. Pero ¿cómo ha sido para ti ese proceso inmigratorio, no? Más allá de lo profesional. ¿Cómo ha sido ese proceso inmigratorio de salir de Venezuela? No, bueno, la verdad es que el primer año fue bastante difícil para Gabriel y para mí como que adaptarnos. Nos costó muchísimo, la verdad, el clima, todo. Porque aquí es otro mundo, es muy diferente a lo que se vive en Venezuela o en Sudamérica. Y nos costó muchísimo. Pero ya, de verdad, que el segundo año, tercer año, ya ahorita estamos mucho mejor. Desde Michelle llegó el segundo año. Y también como que nos hizo bien a las dos, porque como que ya éramos tres, estábamos más tranquilas, nos ayudábamos. En el equipo también, el trato que nos dan aquí en el equipo es algo impresionante. Las compañeras, la verdad es que muy bien. Ahora mismo estamos súper bien aquí en el equipo. Y bueno, espero que sigamos así y que podamos estar aquí muchos años más. Seguro que sí, seguro que sí. A ver, también se van a superar. En Europa, otra cosa, el tema del scouting y de la seriedad y la importancia que se le da al fútbol femenino. El fútbol femenino tiene su Champions League. Y las ligas nacionales también son mucho más respetadas. Incluso en Europa, en España, hubo una huelga también del fútbol femenino por el tema de los pagos hace poco, ¿no? Sí, hubo una huelga y bueno, un fin de semana que no se juzgó. Y bueno, ya ahorita se retomó el fin de semana y todavía hay una reunión el 20 de diciembre. Que quedaron en decidir a firmar el convenio o se decide el 20 de diciembre qué va a pasar. Entiendo desde lejos, porque yo puedo leer un montón de cosas, pero después la realidad es otra. Pero entiendo desde acá, de lejos, que es un tema de inconformidad con los pagos, ¿no? Es decir, con el tema de los sueldos, con los topes de los sueldos, que hay inconformidad con eso. Sí, porque a muchas jugadoras no se les paga como que, bueno, nada, pues, por decirlo así. ¿En serio? A otras sí y otras no tienen beneficio. O bueno, sí, quizás hay por jugar, pero no tienen un sueldo mínimo, que es una de las cosas que se está exigiendo. Claro, y eso es un tema de, a ver, de regulaciones de la liga o son los equipos que hacen lo que les da la gana? Bueno, yo no creo que tanto los equipos hacen lo que, la verdad, no te sé decir muy bien qué sería ahí. Pero creo que los equipos, muchos equipos están poniendo de su parte, aportando al fútbol femenino. Por lo menos mi club es uno de los pocos que ha aportado y que de verdad está haciendo las cosas muy bien. Y claro, hay otros clubes que quizás, y no tanto, pero creo que la mayoría de los equipos ya está muy bien. Pues, y falta como que un empujoncito y que den el sí de todo y seguir, pues, porque esto ha crecido mucho. Claro. Lourdes, como tú dices, el trato acá es buenísimo, nos gusta mucho, nos tienen. Bueno, ¿qué rescatas tú de eso, del trato que les dan desde la directiva, las compañeras? ¿Qué rescatas tú de eso? ¿Cuáles son los aspectos que más te llenan de la atención que tiene el club con ustedes? Y contigo, claro, personalmente. No, la verdad que aquí la gente es súper amable, siempre están como pendientes de que tú estés bien. Como te digo, compañeras, como en la directiva, el club. Este club, de verdad que no tengo cómo quejarme. Cuando también, cuando me partí la pierna, cuando me tuvieron que operar y todo, de verdad que se portaron excelente conmigo. Y en todo, en todo es así, conmigo, con Gabriela, con Michelle, saben que venimos de otro país, que es otra cosa. Y de verdad que nos lo hacen todo más fácil. ¿Cómo fue el proceso de recuperación de aquella lesión? Yo recuerdo que yo, honestamente, no sabía nada. Y recuerdo que en el WhatsApp tú tenías una foto de recuperación de ti, ¿qué es eso? Y me dijiste, no, es para tener la pierna inmovilizada. Espérate, ¿pero qué te pasó? Y me dijiste, no, bueno, me estoy recuperando, me tuvieron que operar. ¿Cómo fue ese proceso? No, la verdad, bueno, primero fue bastante fuerte porque nunca me había lesionado así por tanto tiempo. Y bueno, primero me como que me deprimí un poco. Pero la verdad que la recuperación y primero no estar con tu familia es algo súper difícil. Y bueno, estuve aquí con Michelle y con Gabriela. Pero tú sabes que uno siempre cuando uno se enferma uno quiere detener a tu hermano. Y bueno, por ahí fue un poco más difícil todo. Pero la verdad es que aquí se portaron súper bien. Michelle y Gaby me atendieron muy bien. No digas lo contrario, Michelle. Te he puesto a liquidar. La recuperación, la aficio del equipo, los médicos, súper bien. Y bueno, creo que ahora mismo estoy muy bien. Después como que volvió a caer, me tuvieron que volver a operar. Y ya ahora mismo sí estoy súper bien, gracias a Dios. Qué bueno. No puedo decir que Michelle no te atendió porque se conectó por ahí y también va bien y te liquida. No, Michelle se portó bien. No tengo quejas. Está bien, no digas lo contrario. Se conectó y después, bueno, sabes lo que va a pasar. Mira, pues a ver si tenemos a Michelle, por cierto. Más adelante acá en Conectate con Tribunio de Notinto. Lea un poquito los mensajes. Carlos, Oropesa, Leal. Todos nos sentimos solos. Nos hace falta nuestros amigos. Creo que va de parte de todos los venezolanos o del migrante general. Y sí, sí. Sí, creo que a todo el mundo le pasa. Lo que pasa es que a nosotros como venezolanos nunca nos tocó emigrar como obligados. Antes el que se iba era porque quería, porque se quiso ir a otro país. Ahorita mucho nos tocó salir como obligados, así, apretados por el cuello. Y en cuanto a los futbolísticos, creo que a ustedes les pasa también. Porque obviamente las condiciones en Europa son mejores. En cuanto a lo establecido que está un club, a las atenciones, al pago, a las condiciones. Y claro, yo me pongo en el puesto de los jugadores también. Y es el mismo proceso. Es como un proceso laboral, ¿no? Estoy en Venezuela, estoy jugando fútbol. Pero si me ofrecen algo a otro lado, yo me voy corriendo. Una cosa obvia. A ver, Daniela Rieche, uno, dice Kika. Vivian González, saludos, un beso. De acá hasta Punto Figo, hasta mi tierra, hasta Venezuela. Génesis de FH, dice la crack más bella. Es una goleadora venezolana, ¿viste? Génesis. Claro, o sea, juega en el ala, esa es goleadora. A ver, Aperaz, anciana y megacrack, desde Santiago. Te mando un saludo, dice Daniela Rieche. A ver, Aperaz, un abrazo desde Ecuador. Vaya, el abrazo hasta Ecuador también, que hay un montón de venezolanos. Cómo estamos regados. Guau, cómo estamos regados en el mundo. Ven, entonces, te llama Kenneth. Comienza este proceso profesional en Venezuela. Luego, ¿cómo avanza y cómo llegas hasta la selección? ¿Y cómo llegas a ser la capitana? ¿Cómo llegas a ser la referente de la selección? ¿Cómo llega esa confianza de todo el cuerpo técnico de la selección femenina? Y tú ya con el grupo. Bueno, la verdad, bueno, Kenneth me invitó a un... Hubo como una captación de talento. Habían como 100 jugadoras, algo así, en Varina. Una de las más conocidas era Yoemar Guarecuco, que todas las conocemos. Porque hizo el gol para ir al primer mundial. Bueno, y estuve ahí. Y él me llama al primer módulo. Me acuerdo que fue en Lara, en el Farid Richa. Y la única... No, no se me olvida. La única jugadora que estaba del proceso del 2010, del mundial de 2010, era María Alba Zambrano. Que era la capitana en ese A-17. Bueno, llegamos ahí. Como te dije, al profe no le gustaba mucho mi tamaño. Después como que me vio jugando y como que sí le gustó. Y bueno, desde ahí fuimos como al primer suramericano, que fue en Bolivia. Y no clasificamos al mundial. Ahí yo estuve jugando en la selección de Varinas. Jugué en Los Potros, que fue uno de los primeros equipos que estuve. Sí. No llegué a jugar en el Zamora. Pero seguro que más adelante sí iré a jugar en el Zamora. ¿Lo tienes de meta todavía? Claro. Estando en España, estando creciendo, tú todavía dices, ¿sabes qué? Yo quiero jugar en Zamora. Eso me lo debo, todavía eso está pendiente. Claro. O sea que hoy, a ver, estamos en 2019, hoy es que hoy es 26. O sea que hoy, 26 de noviembre de 2019, a las 7 y 20 horas de Houston, a las 2 y 20 horas de Madrid, a las 9 y 20 horas de Venezuela, la Kika Moreno, el retiro profesional tuyo pudiese ser en Zamora. Claro que sí. Wow. En Zamora tiene que ser en Zamora. Me invita. ¿Te imaginas? La última temporada de la Kika en la Carolina. Estás invitada para ir a la Carolina y verme en el Zamora. Seguro que sí. Entonces, jugaste en los potros, estuviste en esos clubes. Sí. Y bueno, fuimos al primer suramericano y no clasificamos. Después viene como que otro proceso, ya otra categoría. Y de la generación que fue a ese suramericano en Bolivia, solamente quedó Neyli Carrasquel, Michelle Romero y yo. Quedamos nosotras tres. Y de ahí como que Kennedy dijo, bueno, aquí ustedes tres son como las capitanas del equipo. Claro. Las tres van a tener la responsabilidad. Y claro, ahí se comenzó, se unió Deina, Dañuska, Verónica, Sandra Paola. Todas las jugadoras de ese proceso. Frangeli Rodríguez. Sí. Bueno, jugadoras que creo que no se olvidan en Venezuela. Se unieron a ese proceso y tuvimos al suramericano y de verdad que teníamos un equipazo. El suramericano quedamos campeona, me acuerdo que el único partido que empatamos fue con Brasil, uno a uno. Y la final fue contra Paraguay y la ganamos siete a uno. La escocieron, claro. La escocieron ese juego. O sea, eso fue como también un boom en Venezuela. El suramericano quedó campeona, como que era la primera vez que el fútbol femenino lograba algo así. Sí. Y bueno, ya después como que trabajo, trabajo y vino el Mundial de Costa Rica. Y ahí sí fue como, ahí explotó todo lo que nos pudieron ver por televisión, estuvieron pendientes. Y bueno, la verdad que eso sí fue creo que nos cambió la vida a todas. A todas nos cambió la vida ese Mundial. Mira, por ahí se conectó Gaby, ¿vale? Un abrazo, Gaby. Y ahí está Gaby, Gaby está por ahí. Sí. ¿Viven cerca en la misma residencia ustedes? Sí, vivimos juntas en ese apartamento. O sea, que ella escribió, pero debe estar rodando, por ahí debe estar dando vuelta. No te vas a escapar, Gaby. También vas a estar con nosotros en Conectate con Tribuna Pinotinto. A ver, había un comentario aquí y se me escapó, ¿vale? Ah, aquí está. Esa generación con el profe Kenneth nos dio demasiada alegría, ¿sí? Y a eso iba, porque, a ver, Daniela Rieche 1, viva el Depor Lara, Kika. Sí. Depor Lara. Que viva el fútbol venezolano, en general. Que viva otra realidad pronto. Yo recuerdo aquella época que, es que insisto, yo le decía, como le decíamos al principio de este live, ustedes quienes estábamos cerca del fútbol sabíamos que estaban trabajando por el quedado y la mayoría del país, digamos, no se enteraba nunca. Porque no era una cosa que se vendía, no era una cosa que salía en el noticiero, no era una cosa que salía en las cuentas de Twitter más importantes, porque no se le daba importancia. Y ustedes, al conseguir los triunfos, era cuando salían en la portada de, no sé, de Meridiano, cuando eran noticias en la binotinto.com, las cosas que la gente comúnmente lee. ¿Cómo se tomaron ustedes en ese proceso donde estuvieron trabajando duro, donde estuvieron sembrando, y que luego muy pronto después recogieron la cosecha de eso que sembraron, ¿no? El trabajo arduo, ese gran equipo de quedar campeonas. ¿Cómo te viviste tú ese proceso de estamos bregando duro, estamos consiguiendo algo importante, y nadie nos presta atención? Y de repente entonces son las heroínas del país. ¿Cómo te viviste tú esa transición? No, la verdad es que bueno, primero como te digo, fue difícil, pero Kene siempre como que te motivaba, te motivaba, te decía como que esto es nuestro, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar, y Kene siempre como que fue ese el que nos guió en todo. Pues nosotros como que a veces no tenemos, ¿sabes? Como que el apoyo que se necesita, pero la verdad es que Kene fue lo principal en todo ese proceso. Y bueno, después como que poco a poco fuimos haciendo cosas y ya sabíamos que íbamos a hacer como un boom. Y la verdad es que sí fue así, fue como que logramos algo y tuvimos a todo el mundo a nuestra disposición. Sí, sí. Se acercó todo, todo lo que uno sabe en Venezuela, se acercaron, que necesitan esto, aquello. Pero después de, no estuvieron en proceso, sino después de. Después, claro, después de lograrlo. Y bueno, ya después como que sí, nosotras estuvimos, después pasaron los meses, otra vez, como que volvíamos a caer lo mismo, no había mucho apoyo, y después, o sea, siempre que se lograba algo era que uno podía haber más apoyo. Y ahorita puedo decir que ha cambiado muchísimo, la verdad que estoy muy contenta por cómo hemos crecido, por cómo estamos creciendo, tanto el fútbol femenino como el masculino en Venezuela, y ojalá que sigamos así. Yo siento que hemos crecido mucho, es cierto, pero la misma evolución nos ha llevado, porque si uno voltea a un lado, no sé, yo siempre repaso, Bolivia también ha crecido, Perú ha crecido muchísimo, que es una selección que antes posiblemente estaba, en cuanto a federación y en cuanto a nivel de fútbol, tú la veías ahí cerca de Venezuela, Bolivia-Perú estaba en el fondo, ¿no? Después tú comenzabas a subir un poquito a Paraguay, después comenzabas a Uruguay, hoy todo el fútbol ha evolucionado, y yo siento, yo me emociono mucho, como tú dices, también siento que falta muchísimo, que pudiera ser, pero mil veces mejor, que ustedes se merecen mucha mejor atención y mejores cosas, pero es cierto que ha progresado increíblemente. Bien, ven, vamos al Mundial. ¿Con qué mentalidad llegaban ustedes, qué les decía el profe Kiene cuando ustedes llegaban al Mundial? Porque fue una cosa, como ya decíamos, fue un boom, fue una cosa que explotó de repente, de que nadie las conociera, de que nadie supiera quién era, quién es Ceremeta, incluso de que nadie supiera ese trabajo, a después montarse en el Mundial, a llegar a un Mundial. ¿Con qué mentalidad llegaban ustedes a Costa Rica en ese momento? Bueno, la verdad es que desde Paraguay siempre fuimos como que la cenicienta, Venezuela siempre nos tenían como que lejos de la realidad del fútbol, este es el equipo débil. Ese era la previa de cada partido, Venezuela. Estos son los tres puntos seguros, este es el tal, y bueno, nosotros poco a poco fuimos dando como esa sorpresa, y ya en el Mundial nos comenzaron a respetar los equipos, y bueno, ya cuando comenzamos a ganar, que nos metemos en cuarto, todos nos metemos en semi, ya se hablaba de Venezuela, se decían otras cosas, ya Venezuela no era la cenicienta, ya Venezuela ha crecido, ya Venezuela tiene jugadoras súper buenas, y bueno, creo que poco a poco se fue ganando el respeto, después también fuimos a un Mundial Sub-20, que es el único Mundial Sub-20 que se ha ido en femenino en Venezuela, y bueno, eso también fue algo grandioso que se logró, y bueno, lástima que en el Mundial no se obtuvieron los resultados, pero fue algo que también se logró, que nunca se había logrado. Mira, Lu, coño, mi mami, vale, mami, cuánto te quiero, que saludos de la casa de Mario, y también de Kika cuando gustes, ¿tú conociste a mi mamá y a mi papá cuando fuiste a Punto Pino? Sí, sí. Yo me acuerdo, mami, te extraño, mami, cuánto te quiero, vale, a ver, Andrea Perazo 21, fue épico que le dieran esa felicidad y urgó a toda Venezuela, sí, fue una cosa... Saludos, prima. Un boom. Sí, mi prima. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás donde, Marina? No, en Acarigua. En Acarigua yo me comí, siempre lo voy a decir, por el tema del fútbol y porque me gustó viajar, yo rodé para todos lados en Venezuela, sobre todo por el fútbol, que unos fines de semana está para todos lados, pero los mejores pepitos que yo me comí en mi vida, me los comí en Acarigua, por Dios. Yo no sé si nacieron los pepitos en Marquichimet o en Acarigua, pero los mejores creo que lo hacen en Acarigua, no lo sé. Tu prima nos puede decir, a ver, Anaís Paz, eres la mejor de todas. Gracias. Kika Moreno. Gustavo, nuestro director, vaya el abrazo a Gustavo, que se paró temprano también. ¿Cuánto le cuesta a Gustavo? A Rudo, Gustavo. Pero hoy se paró temprano para ver la entrevista, nuestro director de Tribuna de Inotinto. A ver, Kika, yo creo que sé cuál es la respuesta, pero si yo te digo, ¿cuál es el gol que a ti más te importó de ese Mundial? ¿Cuál fue? La verdad, bueno, fueron muchos, porque todos creo que fueron importantes. Pero, sí, eso es cierto. Siempre se va a decir eso, pero siempre hay uno que te va a dar en la llaga. Cuando tú te acuerdas, te da ganas de llorar, de reír, de todo. Ey, mi gol me encantó, y eso nunca se me olvida, pero yo me quedo con el gol de Sandra Paola contra Italia, para empatar y no a penalti. Y ese gol tampoco se olvida, porque fue como que en el 90 más 2, y viene Sandra Paola y hace una jugada toda, que la jugada fue que sí, y la tocaron todas las defensas, Michelle, Verónica, Bárbara Serrano, y viene Sandra Paola y hace el gol. Y creo que ese gol es histórico, eso no se olvida. Sí, ese gol a mí me recuerda algo así como la Copa América, aquel gol de Cicero de cabeza, ¿no? Para empatar la Paraguay, y si mal no recuerdo sobre el final, también, y sí, el gol de Sandra fue una cosa más o menos así, fue sobre el final para empatar, no hay nada de novela, una cosa de loco, pero háblame del tuyo, que yo sé que te queda de recuerdo, que yo sé que te lo he marcado, yo sé que tu familia lo debe tener, pero colgado así en el techo de la casa, gol de media cancha, por Dios. No, en mi casa todos los partidos ponían como una bancarta súper grande, ¿Ah, sí? y salía todo el caserío, porque donde yo vivo es súper pequeño, y todo el mundo frente a mi casa se ponía a ver el partido, y me dice mi papá que, que cuando estaba jugando, mi mamá era muy nerviosa, y decía, no, yo no lo voy a ver, y se fue al cuarto, y cuando hago yo el gol, y que todo el mundo comienza a gritar, gol de Kike, y mi mamá que estaba en el cuarto, ¿qué hizo el gol? No, Kike, y eso salió corriendo a mi gol, y no lo puedo ni ver, sí, eso es cierto que nunca se me va a olvidar, todas esas cosas fueron maravillosas, y creo que son cosas que, que desde 16, 15 años pudimos vivir, y eso nos marca a todas. Sí, sí, y hay que, digo, hay que tener, bueno, si fuera fútbol masculino, yo diría otra, otra palabra, ¿no? Pero, pero hay que tener guáramos, hay que tener pecho, hay que tener, para vivir ese tipo de situaciones, tener cabezas frías, como ese gol, los goles de Deina, también que fueron increíbles, lo de Sandra, y ustedes lo que tenían, eran 16, 17 añitos, y estaban en un mundial, y, y nunca les pegó la, 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 la ansiedad, y nunca les pegó el miedo, o sea, tú pones a cualquier joven de 16, 17 años, y, ¿sabes? No, no todo el mundo sabe llevarla. Sí, alguna tenía en un 16, me acuerdo que Verónica tenía, creo que 13, 14 años. Sí, Verito era la menor de ese grupo, la menor, era una cosa que éramos puras niñas, sí. Verito, cierto, era la menor, con 13 añitos, y estaba ahí guerreando también. Saludos desde Colombia, eres grande, Kika, ahí dice, daigui-chichi. Andrés Ruki, Kika, estrella del fútbol venezolano, brillando en España, total. Saludos. Lisandro Reus, 11, saludos desde Panamá. Para ella, la mejor, la Kika, seguro que sí. Ahí está Andrea otra vez, saludos prima, eres la mejor. Vivian dice, qué humildad que su gol favorito le hicieron a una compañera. Y voy a decir una cosa acá, y no lo estoy diciendo porque lo digas tú, se lo comentó a mi familia, se lo comenté a mi novia, cuando estaba hablando de ti, se lo comentó a varios panas, y es que yo recuerdo aquel momento cuando yo te conocí, y tú llegabas, ustedes llegaban del mundial, que estábamos con Michelle en Punto Fío, que fuimos a almorzar a las virtudes, fuimos a la radio, a la tele, a la cancha, recuerdo, de mi hermanito Manuel Martínez, ahí en las virtudes también, y la gente estaba súper pendiente de ustedes, y ustedes venían llegando, eran el boom, o sea, eran los, lo que hoy es Guaidó, en Venezuela, eran ustedes en ese momento, cuando iban llegando. Total, total. Y tú, y tú tan tranquila, recuerdo que fuimos al Zambil, y ustedes estaban caminando, y la gente te pedía fotos, y tú tan tranquila, siempre tan humilde, y pasan los años, y yo veo a la misma Kika, riéndose todo el tiempo, con esos dientes pelados, con esa humildad, era como que en ese momento, somos parte del Mundial, pero a ti, tú con tu humildad, siempre por delante, y te pregunto ahorita, tu gol, favorito del Mundial, tiene que ser el tuyo, media cancha, y tú me dices, no, el de Sandra, que humildad, que tranquilidad, o sea, que manera de asumir la vida. No, la verdad que yo creo que esto, viene más que todo de familia, de lo que uno ve, de lo que uno viene creciendo, y creo que, por más que uno esté donde esté, creo que esas son cosas, que no deben de cambiar, ya uno se creció así, es como tu personalidad, y no, no te va a sentir otra cosa. Eso es de casa, eso es muy cierto, yo siempre he pensado, que tú puedes ir a la mejor universidad, puedes ir al colegio más caro, pero yo creo que, que la primera, las primeras clases de educación, te las dan en casa. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hermano, tu papá? Que los conocimos, yo también. Pero bien, mi padre ya trabajando, mis hermanos bien, creo que con ganas de venirse aquí, a vivir conmigo en España, pero vamos a ver, pero súper bien, mi familia, tengo unos sobrinos, que ahora mismo me tienen enamorada, como bien dices, tengo cinco sobrinos, y bueno, creo que es una de las cosas, que más extraño de casa, mis hermanos, mi papá, mis sobrinos. ¿Tú estuviste en Varinas hace no tanto tiempo? Sí, que estuve en, para ver, en vacaciones, que estuve ahorita en un módulo en Yeracuy, con la selección, y bueno, mi familia pudo ir a acercarse, y visitarme dos días, creo que fue. ¿A dónde fue ese módulo? ¿En el Florentino Oropeso? No, ahorita se hizo un cenar, ahí en, en Yeracuy, que se, que es en honor a Ebelio Hernández, y es al fútbol femenino, y bueno, fue como la inauguración, y tuvimos unos partidos amistosos contra Paraguay, la sub-20 y la mayor, que pasearon ustedes también. Fue algo muy bonito, la verdad fue muy bonito estar allá. Qué bueno, me imagino que hay una familia, Sí, mi familia fue, y fue muchísima gente a apoyarme, la verdad que, que fue increíble. ¿Y tu familia ha llegado a ir a España, a verte? No, no, no han podido venir ninguno todavía. Eso ya se viene, seguro, eso se viene. Sí. Mi papá lo vio difícil, pero mis hermanos seguro que sí. ¿Por qué no le gusta viajar a tu papá? Mi papá es que, ese no se viene de Varina, nunca, ese se, ese vive allá. Aquí nací, aquí me quedo. Ah, sí, exactamente. La gente, la gente ya no es así, oíste, que es rey, ya es brava. Sí. Mira, Ángeles, FRT1, hola desde Venezuela, abrazo a Venezuela. Elio Antonio Castillo, mi vecino, vale, saludos Mario de Punto Fijo, y un gran saludo para Kika, qué gran gol, si yo recuerdo que Elio, Elio Sagüera siempre se vuelve a mi vecino en Punto Fijo, un abrazo, te quiero mucho hermanito, a ver, de H5 dice Kika, te amo, Oriana Mo, saludos Kika, Ángel Preto, te quiero beber, chava, tienes un club de fan, casi todas las personas las conozco, casi todas. Tienes un club de fan completo, saludos de Panamá, Kika, siempre siguiéndote, el abrazo hasta Panamá también. Kika, es verdad que vivías en Los Javillos, en Marquisimeto, te pregunta Daniela Rieche 1. La verdad es que no me acuerdo muy bien, cómo, cómo se llama, sé que viví en dos hoteles, uno que, que está cerca de San Bill, y no, no me acuerdo si se llamaba así Los Javillos, donde vivía la verdad. A ver, en Marquisim, cerca de San Bill, cerca de San Bill también, si mal no recuerdo, está la flor de Venezuela. Sí, sí, cerca. A mí me encantaba ir para allá, uno se comió unos helados, estaba ahí tranquilo, la flor, la broma grandísima, nadie, nadie le paraba, pero a mí me parecía hermoso ese monumento. Sí. A ver, eh, ¿dónde nos quedamos? Ya me he perdido, vale, leyendo los comentarios. Ok, nos quedamos en el mundial. Eh, yo recuerdo que en aquel momento tú me decías, cuando nosotros nos fuimos, nos fuimos, eh, con una mano al antilotra atrás, nos fuimos ahí, ahí, no era lo mismo. Cuando regresamos, cuando se nos fueron diendo los resultados, yo como tú decías hace rato, llegó todo el mundo, fue como que nos fuimos por la puerta de atrás, y llegamos entonces por la puerta grande, fue como, ahora sí me quiere, ahora sí me conoce. Sí. ¿Cómo se vieron ustedes en ese proceso de entender, de que, a ver, en el país muchos ciudadanos venezolanos tal vez no tenían culpa, porque es como, bueno, no sabían nada de ustedes, estaban mal informados, y de repente, bueno, fueron alegría al país, y con el corazón se, se enorgullecieron. Pero después había muchos intereses también, intereses de publicidad, intereses de política, intereses de muchas cosas. ¿Cómo se vieron ese proceso, ese proceso ustedes como grupo, de, ah, no nos quería nadie, ahora sí nos quiere todo el mundo? No, la verdad, yo creo que éramos niñas también, y como que no estábamos mucho, mucho a eso, pero, yo ahora mismo opino que, que eso también es parte de la vida también, en la vida tú, no tienes nada, y no tienes a nadie, y un día tienes cosas, y ahí vas a tener a mucha gente. También todos los amigos, ¿no? Que tú sí, ni, quizás ni tratabas, o ni conocías, y yo creo que eso es, es parte de la vida, y nosotras, bueno, éramos unas niñas, teníamos 14, 15 años, y como que, nos disfrutamos nuestro, nuestro momento, vivimos lo que habíamos logrado, que ni nosotras no lo creíamos, o en ese momento, no entendíamos, no sabíamos lo que, lo que habíamos logrado como tal. Claro, mira, ¿cómo es el proceso luego, cuando, lo que es la Kika Moreno, va hasta España? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el contacto de scouting, de que la primera vez que tú te enteraste, mira, este equipo está interesado en ti, o esta agencia de representación, está interesado en ti? ¿Cómo fue eso? Que más o menos fue una alegría tremenda para ti, ¿no? Bueno, la verdad sí, vieron el mundial de Papúa, que fue el sub-20, aquí como que vieron a Gabriela, y les gustaba mucho Gabriela, y como que decían, hay que traer a una, a una segunda, para que Gabriela no venga sola. ¿En serio? ¿Tomaron eso en cuenta? Sí, sí, tomaron eso en cuenta, como que, si viene sola, no, quizás no se adapta, no le gusta, y bueno, siguieron viendo videos, como para buscar a una, segunda, y estuvo entre otra, otra compañera, de la selección, y bueno, al final, se decidieron por mí, y como que llamaron a Gabriela, y al otro día me llamaron a mí, y bueno, súper contenta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuéntame la llamada? ¿Cómo te enteraste? Yo estaba, me acuerdo que estaba en portugués, en Acarico, visitando a mi familia, y andaba en el carro con mi papá, y veo una llamada de un número que, más 34 que yo ni conozco, pero yo más 58 y, y más nada. Sí, bueno, yo contesto, y me dicen, no, que te hablan, te hablamos de España, del Deportivo La Coruña, que queremos que vengas aquí, tienes agentes, me hicieron todas esas preguntas, y yo, sí, claro, y tal, ¿cómo, cómo es todo? O sea, estuvimos hablando, preguntando, después lo puse en contacto con mi agente, y ya después de ahí, creo que, me llamaron en diciembre y en enero, al final de enero, ya yo estaba aquí en España. ¿Cómo? Colgaste ese llamado, estabas en el carro con tu familia, me diste, ¿y cómo fue? Fue como, ya, cállate que estoy hablando, me estoy hablando de España, y después como, Total. ¿Cómo fue? Total, fue como que vas a devolver a la música, papá. Exacto. Mi papá, mi hermana, tío, y fue como que, papi, me llamaron de España, que tengo que ir a jugar allá, mi papá súper contento, tienes que irte, ¿qué tal? Y yo, bueno, ahí, eso fue una alegría, de verdad que eso también, no se olvida tampoco. Lourdes, tú siempre me dijiste que, ibas a jugar con tu hermano, que te le pegabas a la pata a tu hermano, porque él era el que jugaba. ¿Cómo, cómo es el orgullo de tu hermano, cómo, cómo es esa relación con tu hermano hoy, de verte tal vez que tú estás, consiguiendo un sueño, ojo, porque yo siento que llegaste alto, pero siento que también vas a dar muchísimo más, que vas a seguir creciendo, que vas a seguir consiguiendo cosas importantes, y amén que así sea. Pero, ¿cómo es esa relación? Él verá reflejado en ti el sueño que él quería, y ver que su hermanita lo está consiguiendo, yo soy hijo único, pero me pongo como hermano, y debe ser una situación increíble. No, la verdad es que siempre he tenido buena relación con él, desde pequeña, siempre como que era todo él, todo él, iba a todos sus partidos, y bueno, me acuerdo que uno de los goles que más recuerdo también, fue uno de él jugando un campeonato en el barrio, en el pueblo, y una final, el otro equipo era como que tú sabes, con uniforme de juego, de presentación, y ellos eran que si la camisa de juego, y el short de otros colores, de otros colores, y siempre pasa. Y ven él y agarra un balón, era como fútbol 7, y agarra el balón en la media cancha, y gira y le pega, y hace el gol 1-0, casi que terminando el partido, me acuerdo que salí corriendo, nos abrazamos, y bueno, eso creo que fue una de las cosas que también más recuerdo de mi infancia, y no, la verdad que siempre hemos tenido buena relación, él ahorita me apoya, siempre está pendiente de todos los partidos, sigue todos los partidos, está súper pendiente, cuando me convocan a la selección, cuando sale algo, yo siempre me escribo, y sí, hablamos todos los días, la verdad que tenemos una buena comunicación los dos. Qué bueno, qué bueno, siempre te recuerdo así, no, pegadita tu familia, yo recuerdo en Punto Fijo, estaba tu hermano, creo que estaba un primo, y estaba tu papá, cuando yo te conocí. Y estaba con la mamá de Michelle también, me acuerdo. Siempre yo he sido muy, muy pegada a mi familia, la verdad que cuando la primera vez que salí de casa, me costó muchísimo, porque siempre como que he sido súper pegada a ellos, a todos. Todavía no he perdido eso, estamos lejos, pero yo siempre estoy, estoy pendiente, estamos hablando todos los días, y me hacen falta, pero bueno, ya pronto los veo, ahorita en diciembre voy a casa si Dios quiere. Uy, qué rico, qué rico ir a Venezuela en diciembre, por Dios. A ver, ahorita te dijiste, me costó salir la primera vez, ¿lo duro de la Kika Moreno cocina? Claro. ¿Sí? Me ofende con tu pregunta. Pero aprendiste a cocinar cuando llegaste, porque bueno, porque no te quedaba de otra, o tú saliste de Venezuela sabiendo cocinar. no. Tienes el boñanero, tienes sazón de varíos. Aprendí aquí, o si no, pasaba hambre, pues. Sí, mi hermana, cuando aprendiste, de verdad. Y aquí dice Nauvin Sánchez que no, no cocina. Esa, esa está mintiendo, está mintiendo. Esa es una amiga. Voy a averiguar. Voy a averiguar. La verdad es que, me costó muchísimo, porque en casa no cocinaba. Me acuerdo que mi oficio en casa, era lavar los platos. Más nada. Y cuando llegué aquí, primero no sabía nada. Y cuando ya dije, ¿cómo es que cocinar? Llamaba a mi hermana por teléfono, a mi hermana menor. Mira, quiero hacer pollo. ¿Cómo que se pone hervir agua? Sí. Quiero hacer pollo. ¿Qué hago primero? ¿Qué he hecho primero? Y ella me iba explicando, y así fue que aprendí. Y ahora sí, sigo así. Ay, entre Gabriela, Michelle y tú, que viven juntas, ¿quién es la que mejor cocina? Pero sé seria. En serio. Yo, yo. Entre las tres, yo. Ah, mira, ahí salió Michelle, sí cocina, aquí es mi salvación. Sí, pero tú tienes que tener sazón de Kumari, yo no creo que tú no cocines, ¿vale? No lo creo. No lo creo. Abrazo a Michelle, ¿vale? Sé que, a ver si hacemos el contacto con Michelle, para que esté también con nosotros acá en Tribuna de Vinotinto. Seguro que sí. Yo soy la que mejor cocina, pero muy poco lo hago, ah, bueno, se agrandó. Eso es mentira, ya sabes que no cocina. Ah, bueno. Sí cocina bueno, pero muy poco, es verdad. Bueno, yo te creo a ti, yo te creo a ti. Mira, eh, ahorita te iba a hacer una pregunta con respecto a lo de la familia, pero se me escapó, se me olvidó, se me olvidó. Pero bueno, leemos aquí un poquito más el comentario. A las españolas, las arepas nos las llevó a conocer, fuera, eh, no nos las hizo. No te creo, no te creo que tú dijiste, mira, te voy a ayudar, las arepas son lo mejor, pero vamos a comprar las hechas. Yo no creo que eso, te digo, no lo calé. Total, total. Tuvimos una falla ahí, tenemos que recompensar eso. Claro, tienes que hacer una arepa como nosotros sabemos, arepa, y rellenarla con carne mechada. No, dale. Ahí escribió mi prima, eso es verdad. Nuri, su mamá cocinaba espectacular, su arroz con pollo, los dulces, semana santa, a lo mejor, sí saben. Sí, era lo mejor, era lo mejor. Siempre tienes a tu mamá y sube al presente, ¿no? Siempre. Sí, la verdad es que bueno, eso siempre estará y creo que nunca la voy a olvidar, pues es algo que uno lleva siempre con nosotras, ella siempre nos está cuidando, está presente. Yo creo en eso también, yo pienso que cuando un familiar se va, una abuelita o el que toque, yo creo que se queda con nosotros, ¿sabes? Y que nos protege, que nos cuida, que yo siento a veces como que cuando tú vas por un camino medio, te agarra así y te desvía, ¿no? Porque nos protege. total, no, la verdad es que bueno. Nos protege donde quiera que estemos. Fue súper triste lo de ella, pero yo creo que mi mamá siempre como que está presente, está con nosotros, con mi familia, siempre como que la tenemos presente, como que cualquier cosa que hacemos, ella está con nosotros y la verdad es que la recordamos muchísimo, en casa se recuerda muchísimo. Qué rico, qué rico. Sí. A ver, Gustavo Emel y en bajo nuestro director, nos pregunta qué tal la relación con la profesora Pamela Conti, y cómo fue ese primer contacto con la profe Conti, que recientemente asumió el puesto de seleccionadora nacional allá en Venezuela. No, la verdad es que muy bien, la profe quiere trabajar, nos quiere ayudar, quiere hacer cosas importantes, y nosotros tenemos como que ayudar también y colaborar. Creo que bueno, la primera vez que la vi fue en Yaracuy, estuvo con nosotras, y creo que nos ha ilusionado a todas, a todas en el equipo, creo que todo un país, de verdad que es un placer tenerla en Venezuela, tenerla en la selección, y quiere ayudar, y quiere hacer cosas importantes, y tiene las jugadoras, y yo creo que vienen cosas importantes de la selección mayor. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que precisamente en el desarrollo, en la evolución del fútbol femenino venezolano, creo que es a nivel mundial, alojo, pero Venezuela gracias a Dios, no se escapó de esa evolución, y que se ha puesto hasta un poquito de moda. Y por ejemplo, Deina, ha tenido un revuelo tremendo, en cuanto a futbolísticamente, indudable, y en cuanto a imagen después también, porque viste que la llevan a la gala de la FIFA, y todo lo demás. Luego está, que recientemente sale, Sonia O'Neill, creo que se llama, sí, Sonia O'Neill, que también maneja muy bien sus redes sociales, y eso, y es un boom mediático, que también colabora con la selección, porque eso hace que hay gente que vaya a ver la selección de fútbol femenino, porque está Deina, porque está Sonia, que honestamente yo de Sonia no sabía nada, entiendo que la mamá es venezolana, y por eso ella termina llegando a la selección. Entonces, ustedes que digamos, están desde el inicio, tú que estás desde el, nadie nos conocía, ahora hasta hay jugadoras nuevas, chamas que son de otros países, que también quieren jugar con nosotros, ¿cómo te vives tú eso? ¿Cómo llegas tú a la selección? Y de algún modo tú decís, bueno, sabes que esto es los sembreros, y ahora hasta está viniendo gente que ni sabía que tenía papeles venezolanos, y se los sacó para venir acá ahora. No, la verdad es que uno debe sacar lo positivo de eso, y que sigamos creciendo, por lo menos así como tú dices, Deina es una jugadora súper buena, es una de las más top del país. La está, pero rompiendo acá en Estados Unidos. Pero así también como la rompe aquí Gabriela, está Isabel Abuso, está Oriana Arturo, o sea, tenemos muchísimas jugadoras que... Oriana en Colombia consiguió también un nivel top, y un respeto tremendo de la gente, y de los medios, o sea, ahí es todo, la respeto la quieren muchísimo ahí en el Santa Fe. Y es como te digo, hay cosas que hay que aprovechar, Deina, o sea, además que es buenísima, tiene algo que las redes sociales venden muchísimo, y es algo que hay que aprovechar, igual Sonia, que ahorita se unió con nosotras, le cuesta un poco hablar español, pero ya... Eso te voy a preguntar, ¿cómo está el español de Sonia? Porque entiendo que su mamá es venezolana, pero luego ella nació en Canadá, y de hecho, en su perfil de Instagram, tiene como cuatro o cinco banderas, o sea, tiene un montón de nacionalidades, que yo dije, pero esta es el español español. No, de verdad que le cuesta un poquito, por cierto, en estos días estoy hablando con ella, y me estuvo diciendo, ya estoy practicando el español, para tratar mejor con ustedes, para hablar, y eso, y yo, bueno, seguro que se te va a dar, la verdad le cuesta un poco, pero yo creo que, que ya estará mejor cuando, esté en las concentraciones, se esté acostumbrando un poco a cómo se habla, ya no le va a costar tanto. A ti, ¿cómo se te da el tema de los idiomas? Ya que sales en Venezuela, obviamente estás en España, y lo más común es el castellano, pero, me imagino que te ha tocado Lidia, con gente que no habla español, con compañeras, con rivales, con, con los idiomas, uy, muy, muy mal. Nada más habla llanero y venezolano, más nada. Exacto, y machucado. ¿Qué tal? A ver, seguimos leyendo, saludos desde Ecuador, dice, Janey Kruak, así que el abrazo también para Ecuador, yo, yo, cada vez que hay un live, y se conecta gente de tantas partes del mundo, viste, desde Croacia, hace rato, eso nunca me había pasado, que se conectara alguien desde Croacia, estamos, pero, en todos lados, DH5-bajo, impresionante como la humildad de Kika no cambia, a pesar de que es una élite en el deporte, sí, en el deporte, Deportivo La Coruña, misma humildad que percibí cuando la conocí, junto a su otra amistad, Gabriela, siempre juntas, sí, lo mencionamos hace rato, ahí está, yo, no estaba yo aquí, chupando media, ni diciendo cosas que no eran, ahí está la gente diciéndolo, que, yo digo que quien te ve a ti, te escucha tan tranquila, de hecho, me pasó en Punto Fijo, con, con, Alberto Ramírez, que era mi compañero de televisión en ese momento, él te conoció en el canal, y, y él me decía, pero esa chama, o sea, esa chamita, fue la que en el mundial, la capitán, la que yo, sí, o sea, pero no parece, porque tú vas caminando tan tranquila, porque tienes aquella esencia, aquella pureza, aquella humildad, quien la ve ahí tranquilita riéndose, dice, ah, esa chama, ¿y quién será? Pero cuando revise el internet, cuando vaya para el estadio a verla, dice, ya va, pero esa es la Kika Moreno, esa es la niña, y sí. Sí, de verdad. A ver, un venezolano, en Ecuador, saludos, el abrazo, viejo, saludos de Chile, el abrazo hasta Chile. Hablando de la selección, volviendo a la selección, hoy, capitana de la selección mayor, te digo, a mí me parece que no es fácil, ser capitán, de un camerino, ¿no? Porque vas a ser referencia, porque tienes muchas responsabilidades, tú eres voz de mando en tu grupo, ¿no? Eres conexión entre el profe, o los profes y el grupo. ¿Cómo asume el orden de Kika Moreno eso? ¿Cómo se da, además, la capitanía en la selección? No, la verdad es que es algo muy importante, pero es como yo digo, somos como, ahorita estamos cuatro capitanas, y es como la voz de todas, pero yo siento que todas hacemos como parte, todas somos importantes, y todas podemos como hacer ese papel, pero claro, es algo súper importante, es algo que cualquiera quiere tener, que cualquiera quiere estar ahí. Y que no cualquiera pueda, porque no cualquiera tiene voz de mando y respeto de parte del grupo, ¿no? Es un orgullo, y claro, no a cualquier lugar ahora se respeta, o tus compañeras aceptan bien, porque ya al tú llevar la banda, tienes que tener como el apoyo de tus compañeras, porque de nada sirve que la tengas, y tus compañeras como que saben, pasan de ti. Sí. Pero la verdad es que, bueno, muy bien las compañeras, de verdad que este grupo, estas dos concentraciones que hemos tenido, este grupo estaba excelente, y ya son dos concentraciones, y yo siento que esto es algo que vamos a dar mucho de que hablar, que vamos a crecer, que en el nombre de Dios vamos a ir al Mundial de Mayores, y hay que trabajar muchísimo, pero lo podemos lograr, tenemos todo para lograr. Ya ustedes saben, ya ustedes saben lo que es estar en el Mundial, y lo que es trabajar duro por eso. Sí. ¿Cómo se da eso de que sabes que Lourdes Moreno va a ser la primera capitana, ella va a ser, ¿cómo se dio eso dentro del grupo? No, la verdad es que la profe hizo votos, votos de jugadora, y cuerpo técnico, y bueno, entre los votos, todas, entre todas, todas las jugadoras votaron, y todo el cuerpo técnico, y bueno, fui una de las, tuve más votos, y así se decidió, y bueno, fue como que, yo no me lo esperaba para nada, porque, te lo digo, hay jugadoras de edad, 28 años, 26 años, que yo respeto, y cuando hicieron las votaciones, me acuerdo que Gabriela me preguntaba, como que, ¿por quién votamos? Y yo, por tal. Y como que, ¿sabes? No me esperaba en ningún momento que, que fueran a votar por mí, o que yo fuera a quedar, ¿sabes? Como que hay muchas jugadoras, vi Soriana, talibé Castro, jugadoras que tienen, muchos años en la selección, y en la mayor, mucho más, yo soy como que, llegando pues, y la verdad que fue una sorpresa, casi que me pongo a llorar y todo, porque todo lo esperaba, claro, pero de verdad que, fue, fue bonito, y bueno, ahorita a trabajar, y a seguir, haciendo las cosas bien. Una pregunta que me, que me, que me, me dijeron, me la mandaron a hacer ayer, o sea, me dijo un pana, me dijo, ¿qué se sentirá como un jugador, uno de este lado, del cambio a la frenela de la selección? Y es como raro, ¿no? Yo todavía veo la Yugova, y honestamente no la he comprado, no la tengo, porque es que me cuesta aceptarla todavía, ¿no? Porque después de tantos años, viendo los modelos adidas, la frenela de vino tinto, sin tanta raza, sin tanta cosa, es como, ¿cómo, cómo fue la primera vez que te pusiste el uniforme, en el cambio de uniforme? ¿Te afectó de algún modo, o lo seguiste viendo como la camiseta, en mi país, en mi selección? No, la verdad que, es nuestra camiseta, y hay como, hay que respetarla, es algo que, que llevamos con mucho orgullo, y la verdad que bueno, toda como que, sabe, nos gustó, nos ha gustado los uniformes de juego, a muchas les ha gustado, porque es pegadito, es ajustadito, y la verdad que, que estamos contentos, no, no nos ha, no nos ha afectado eso en ningún lado, y yo creo que, todas por ir a la selección, nada más por vestir la camiseta, tener el escudo, ya, eso es un orgullo para, para todas, para cualquier jugadora que, que quiera ir, a la selección, que es lo que todos queremos, creo que es un orgullo para todas. Sí, yo digo lo mismo, yo dije, sabes que al final de la frenada es la selección, pero, pero obviamente, hay un cambio ahí, de sentimiento, de, de, no sé, hay un feeling diferente, yo no he hecho click con la frenada todavía, pero bueno, tengo que enamorarme, juro. Palazzo Tony, saludos de Puerto Ordaz, eres grande, Kika, Aldair, guión bajo MSS, orgullo de tu pueblo, y siempre humilde, saludos de Viña del Mar, cuñada, eh, Euglis Cordero, éxitos y bendiciones, amén, mira, Genesis dice que no se ha bañado, porque está escuchando la historia, esta obraza. Ay, ¿cómo está Gabi? Pregunta Palazzo Tony. No, Gabi súper bien, la verdad que le está yendo muy bien en el torneo, está ahí de goleadora, de verdad que está ahí entre las goleadoras, y le va muy bien, la verdad. Demasiada pura, cuando la conocí fue en el paraíso de Venezuela, y jugó con los chamos del barrio, ella, Saraya Arteaga, y Gabi, de verdad un gran gesto para todos los pequeños del barrio, dice TH5 guión bajo. Sí, saludos. Mira, a ver, ¿es verdad o no es verdad? Yo creo que vamos a hacer una sección en, ponétete con tribunas en un tinto que se llame ¿verdad o reto? ¿o es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad que Lourdes, la Kika Moreno, en una concentración, tú me dirás cuál, le tenías miedo a unos cuadros en un hotel? ¿Qué es eso? Capitán de la selección, golpe de medio campo en un mundial, y le tiene miedo a unos cuadros en un hotel. ¿Es verdad o no es verdad? Te están mintiendo, te están mintiendo. Yo creo que es verdad. ¿Cómo fue eso? Me dieron que tú no querías pasar, no querías ni salir, no querías pasar por ningún lado, porque tenías miedo a los cuadros. Creo que si no, si mal no recuerdo, fue en la Copa América del 2014, con la mayor en Ecuador. ¿Y qué tenía los cuadros en ese hotel? Es que el hotel era súper extraño, y daba como miedo, y era así todo como oscuro, y por aquí no pasamos, por aquí sí. Y era algo así, pero... Mira, Jenis Álvarez906, te mando la bendición, mi reina, tu tía Jenis, que te quiere mucho, y tío Johnny, eres nuestro orgullo. A ver, DH5, Anís estaba riendo, vivió en Ventura, también se enconectada, ya vamos cerrando, nos quedan unos cinco minuticos. Hay una pregunta, que yo siempre hago, porque al final de todo, nosotros por ejemplo, tuvimos a Petrocelli, a Fernando Petrocelli, ¿no? Petrocelli es Directive Sports, es la pizarra de Petro, muchas cosas a nivel profesional, igual Carlos Suárez, igual Renzo Zambrano, que fue nuestro primer entrevistado jugador del Portland, pero ustedes representan, entre otras cosas, y entre todo lo demás, pero son venezolanos, ¿no? Y yo siento que hay un pedazo de Venezuela, en los urtes aquí, Camorero, hay un pedazo de Venezuela corriendo en el deportivo, representando, y qué sé yo. Ahora, ¿qué significa, para el orden de la Kika Moreno, Venezuela? Es que Venezuela lo es todo para nosotras, como que nosotros estamos aquí, pero queremos estar allá, quisiéramos tener una liga de este nivel en nuestro país, siempre lo hablo con Gabriela, ¿te imaginas que tuviéramos una liga de este nivel en Venezuela, y la pudiéramos jugar en casa, que pueda ir tu familia a verte, que podamos salir de un partido, y mira, vamos a comer a depo, vámonos todos juntos, y creo que Venezuela no se olvida, y es lo mejor en todo. Aquí la cultura es muy, muy diferente a lo de allá, nosotros somos como que súper bochincheros, súper alegres, pues como quien dice, y esas cosas como que no se olviden. A mí me encantaría estar en Venezuela, tener una liga de un nivel súper alto, y yo digo que algún día la vamos a tener, es una de las cosas que quiero, y yo creo que algún día vamos a tener una liga de ese nivel, y poder jugar en casa, poder tener a tu papá, a tus hermanos, ahí apoyándote, a tus amigos. Aquí siempre, bueno, en el equipo van los padres de nuestra compañera, los amigos, sus sobrinos, y como tú nos dices, sabes, si tuviéramos esto, y en Venezuela, fuera algo extraordinario, y aquí lo es, imagínate tenerlo en Venezuela. Yo quiero pensar que estas salidas obligatorias que nos tocaron a nosotros, de todas maneras son buenas, por más que a veces duelan, porque estamos aprendiendo, porque nos imaginamos eso, yo tengo la fe intacta de que vamos a regresar, y que vamos a cumplir ese sueño, de que sí lo vamos a hacer, de que vas a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en España y queríamos tener esto en Venezuela, y estemos parados en un estadio, y decimos, mira, si se pudo, si está la Kika jugando en Zamora, y si está Gabriela jugando también en Zamora, y si está Michelle, no sé, en el Deportivo Lalo, donde todo su momento más bonito, creo, es lo profesional antes de irse a España, y que vamos a estar de que eso va a suceder, mira, ya vamos cerrando, saludos de Guayaquil, éxito, y para adelante siempre, a seguirle dando alegría a nuestro país, valientes guerreras, porque esos son, unas valientes guerreras, de verdad que sí, saludos de Valledupar, tierra de vallenato, Yureini González, Gabriela García dice, Gabi dice que eran muñecas, y te recordaba la vida joven, viste, viste, me diste que era mentira, y ya todo el cuento se fue armando, o sea que fue verdad, le tenía miedo a los cuadros, para Chotón, y corre, corre y no pares, vea por el gol como sea, suerte, el cuerpo en Coruña, y el alma en Venezuela, dice Joa Prasuela, ¿así te pasa a ti? Un poco así, todos reencontrarnos en el Olímpico de la UCB, Uf, brutal, Kika, a ver, la última pregunta, que le va a Kika, ¿cuál fue tu mejor anécdota en un partido? Uf, me la ponen difícil, de verdad, pero bueno, vamos a ver, ah, bueno, me voy a quedar con esta, creo que tenía como, ¿qué? 15, no, 13 años, 14, fui a unos juegos escolares, y al primer torneo que mi madre me acompaña, y ella, como que si se emocionaba mucho, le da dolor de cabeza, y vengo y yo hago un gol, y ella gritando, y hago el segundo gol, y ella comienza súper emocionada, y cuando hago el tercer gol, me dice, ya, ya no hago más goles, ya no hago más goles, y viene y nos hacen el tercer gol, y nos hacen 4 a 3, y perdimos, y le dije, viste mamá, porque tú me dices que no hiciera más goles, para que no te volviera más la cabeza, perdimos el juego, siempre lo cuento, eso fue muy bonito, aunque perdimos, para mí fue muy bonito, Lu, se acabó el tiempo, nos vamos, gracias mi hermosa, por este rato, la pasamos increíble, esta la vemos en YouTube, esta la dejamos colgada acá en el Instagram, te quiero muchísimo, tú lo sabes, todo el éxito del mundo, seguimos pendientes, te veo pronto en España, en Houston, sabes que tienes un amigo, que tienes un hermano, gracias a todos los que se conectaron, y nada, seguimos pendientes de tu carrera, éxito, y que todo siga creciendo, gracias por la invitación, sabes que cualquier cosa, estamos a la orden, gracias por tomarme en cuenta, por siempre, por siempre apoyarme, y estar pendiente de todo, y bueno, ya te conecté, te voy a dar, para que hables con Gaby, Michelle, para que las tengas aquí también, seguro, seguro que sí, beso hermoso, mándame una camisa, la espero, la espero, dale, te quiero mucho, chao, 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 dá, chao, 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 Gracias por ver el video.